Se va a tener un... Yo les pido que no se agüiten Y el que se agüite pues... Échele ganas No se agüite Mejor échele ganas Para que cuando usted entre Se parta la madre Y no se note la diferencia de un cambio Mejor es decir que un cambio es para entrar Y que no se note la diferencia de lo que nuestro Bien Bien No, está bien Todos los jugadores que bueno, está bien Facebook Ya saben No se les agüiten Nadie le está diciendo que no vengan Vengan, si les ganas Rompansela Pero entren cabrones y partansela Yulián Yulián Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.